Dice por aquí Alejandro Calzado Miranda, dice qué modestia hacia hacia su talento y sobre todo hacia su belleza. Pregúntale si sabía que durante el casting para el personaje de la Tojosa, me imagino que es para la telenovela. Ay, caramba, se me olvidó ahora mismo el nombre de la novela. Para Sol de Batey, ahora sí, llama con la de Sol de Batey. Su físico era el patrón que se buscaba para este personaje de la Tojosa. ¿Eso es verdad? Bueno, pues te voy a decir que yo estuve propuesta para la Tojosa. Lo que pasa es que en aquel momento tuve una intervención de estas internacionales, un concurso y no pude asistir al casting. No pude, pero sí pensaron en mí y me hablaron. Así que hubiera sido yo. ¿Quién sabe si la Tojosa? No me diga. Vaya, esto que acaba de decir Alejandro ahora mismo, pues me ha dejado con el ojo cuadrado, como dicen en México. Que fue Inés María, mi amiga, queridísima. Inés María. No, fue, ¿cómo se llama? No, perdón. María Jiménez. Exacto, exactamente. Este, pero sí, sí estuve pensada para hacer las Tojosa. Así es. Mire para eso, ¿quién lo diría? Madre mía del cielo. Y mira lo que estaban buscando, ¿eh? Luisa María Jiménez. Luisa María Jiménez, sí. Luisa María Jiménez. O sea, gran amiga mía. Exactamente. Así es. ¿Qué tal? Bueno, déjame ver más por acá, a ver qué más dice la gente, porque, o sea, la gente que está escribiendo muchísimo. Y mira, aquí tengo, por ejemplo, dice Milagros Ponce. Yo sabía que eres grande, grandísima, excepcional, pero con esta entrevista pude comprobar que me quedé chiquita. Superaste todas las expectativas. Eres genial. Gracias, Abel, por esta entrevista y muchas gracias a ti, Argelia. Como siempre, te deseo lo mejor. Éxitos a los dos y bendiciones. Eso dice Milagros Ponce. Gracias, Milagros. Gracias, de verdad, desde mi corazón. Un honor, un honor. Dice por acá, English is English, dice desde Miami, Margarita y Maida, disfrutando de nuestra inolvidable amiga, la Fragoso. Dice que diga algo en alemán. Bueno, en alemán, Dankeschön. Muchas gracias. Y Ich liebe dich, ¿qué significa? Yo te amo. Ich liebe dich. Ándale. Bueno, sí, a ver, perdón por la pronunciación mía, ¿eh? No, pero no, muy bien. Ich liebe euch. Von meinem Herz. Yo los amo desde mi corazón. ¡Anda! Eso me gusta. Eso me gusta. Dice por acá, por ejemplo, Carmen Martínez, Abelito, cada semana quedamos más extasiados. Este es uno, un súper especial. Eres un gran profesional. Angelia, siempre tan fina y con tanta sabiduría. Gracias. Dice por acá la hielo negra. ¡Guau! Que bella se mantiene igualita. ¡Guau! Son los genes, son los genes, son los genes, mi corazón. Mi madre, con 90 años, era una diosa, la verdad. Y con 102, pues, que se me fue, lúcida y linda. Eso sí era una cosa linda. Yo soy un pedacito de ella. Pero efectivamente sí. Y creo también que me ayuda mucho, aparte de los genes, yo creo, creer en ti, creer en mí. Estar contento con la vida, pase lo que pase. Reponerte de cada golpe, que los tienes, como todos los humanos, y seguir adelante. Y sentirte joven, siempre. Sentirte pleno, siempre. Y sentirte que vas creciendo todos los días. Que tu niña interior, ahí está, y te guía días tras días. Eso es importante. Oye, hace un rato tú mencionabas, por ejemplo, cuando estábamos hablando de La Tojosa, que decíamos que Luisa María Jiménez, bueno, fue La Tojosa, y que se buscaba como un físico como el tuyo en ese momento para hacer este personaje. En el error de momento con el nombre, mencionaste a Inés María. ¿Te estás refiriendo a la actriz Inés María López? Claro, claro, que está en Italia, claro. No me diga que es amiga tuya, ¿eh? Pero claramente, claro, es que date cuenta que en la ENA, en la Escuela Nacional de Arte, coincidimos todas las artes, los de ballet, los de danza contemporánea, los de teatro, los pintores, artes plásticas. O sea, eso era un convivir de todas las artes. Por eso son mis amigas desde esa época. Y efectivamente, en estos días nos estábamos escribiendo Luisa María, Inés María, y ahí se me trocó por eso el nombre. Pero claro, Inésita, ¿cómo que no? Por favor, señores, si quieren ver el programa que le hicimos... Me falta ir a comer italiano. Por favor, debíamos encontrarnos allá. Pues sí. Después Carlos me dirá... Carlos, ¿de dónde está viviendo Inés ahora? Porque se me olvidan a mí los nombres. Yo con los nombres soy muy mal, ¿eh? Soy malo, malo, malo para los nombres. Pero lo que te puedo decir es lo siguiente. Que no se pierda en el programa que le hicimos a Inés María López, aquí en Abel, en cualquier parte, porque la van a pasar muy bien. Y por favor, si pueden... Ah, Basano Di Grappa. Por favor. O sea, exacto, ahí está, ¿no? Aquí mi apuntador que me ayuda siempre. Pues damos de acuerdo y nos damos un saltillo hasta allá. Argelia, ¿te imaginas nosotros con Inés María López allá en Italia? Sí, señor. Con su esposo, que dice que hace unas pizzas espectaculares. Muchachos, si no, si cada vez que la veo digo, no me mate a Inés María con tu madre. No me lleve. Uno que quiere mantener la línea. O sea, ¿cómo es posible? O sea, no, no, no. Bueno, pero hay que darse su costillo. Pero por cierto, le decía, vayan a ver el programa con Inés María López, que está en mi canal de YouTube. La van a pasar súper bien. Y sobre todas las cosas, compren el que pueda. Vaya a Amazon. Cuba Mía es un libro que escribió Inés María López. Es una novela maravillosa. Se la recomiendo. Yo la tengo en casa. Así que por favor, si pueden, cómpralo. Y así apoyamos al artista cubano, que siempre es importante. Y sobre todo a los que se dedican a escribir y a los que nos gusta leer, por supuesto. Mira, aquí tengo. y así apoyamos al artista cubano, y así apoyamos al artista cubano, y así apoyamos al artista cubano, y así apoyamos al artista cubano,